No debo de ver dos auroras Si el sol cada día nos sale dos veces Consejo a lo que vos añoras Si alguien nos te enseña no le pertenece Perdona mi amigo el consejo Mírate en mi espejo que no me suceda No quiero que conmigo llores de mis dos amores Y tú no me quedas Salgo más de la distancia De tu honor y la nostalgia Sabemos que el amor nos va a separar Esta es mi oferta y la noche De tus manos me moré Y que lo más lo presto cada día más De tus manos a mí No puedo imaginar vivir sin ti No quiero recordar como te perdí Quizás no imagines de mi pared Y que así me scripture Y que aseguró que los sueños Que me maneras Que más... Todo el tiempo que me damos Más aceptante una vez Que te enamores más de mí No te amaré hasta que mueras Yo te necesito como el aire que explico, como el aire que explico, como el aire que me rindo, como el aire que necesito Como el viento alante, el viento al frito Yo te necesito como el calor, su voz, como besos, no suportes, como el mar, su santa que necesito Como el barrio, todo el vino, sin la santa, te acudió de hombre Su señor, acompáñame, cerca de mi corazón Tú ya sabes que te quiero, que te espero y que no te olvidaré Acompáñame Tu ilusura es como una hermosa que me hace sentir Yo te necesito como una hermosa que me hace sentir Yo te necesito como una hermosa que me hace sentir Yo te necesito como una hermosa que me hace sentir Yo te necesito como una hermosa que me hace sentir Yo te necesito como una hermosa que me hace sentir Y yo te necesito como una hermosa que me hace sentir Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo, que se pueden perder en el alcohol, por una decepción. Mi nombre es tremenda, todos los perros que les salen, a veces pesa de tendrás, el que no se impute el cielo duerme. Mi nombre es tremenda, puesta valor y salida, ahora sin fin, un poco vivo. Como el cual lloró, como brilla el suerte, mi cuerpo y la piel. Y en la tarde en mi garganta, mis penas más negras de espanto. Sobre el mundo de una vez, la noche en la vida, solo eres de una frase y nada más. Y en la tarde en mi garganta, mis penas más negras de espanto. Y en la tarde en mi garganta, mis penas más negras de espanto. No tengo miedo perderte, perderte después. 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 ¡Gracias! 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 Número Sin ti yo no soy el vicio, eres mi credo, eres todo el cielo Abrázame fuerte, mi credo de buena suerte Prefiero morir junto a ti, a no verte Nunca pensé que algún día me dejarías con una traición Un buen sabor de reto, herido de corazón Un buen sabor de reto, herido de corazón Un buen sabor de reto, herido de corazón Con este ritmo se mueve todo, nadie se puede quedar sentado En tu canazón, en tu canazón, a todo el mundo este baile contagiado Y ahora todos dicen la azúcar Bailemos con el azúcar, bailemos con el azúcar Bailemos con el azúcar, bailemos con el azúcar Bailemos con el azúcar, bailemos con el azúcar Me gusta vivir, me juro que esta vez Me pueda darles con tu valor Aunque es como el mundo, y como tu calor Porque es la negación de never Ya no, no puede ser, no puede ser Pequeca, bailemos con el azúcar, bailemos con el azúcar Y ahora todos dicen eso, que no puede ser Las ocasiones de noviembre, las personas que se pueden quedar Y no quiero olvidarte, tal vez tu regreses Y aquí yo estaré, esperando tu amor No lo puedes dejar negar, tú y yo somos uno mismo Porque si no hay nada, será mañana Si no hay nada, será mañana Si no hay nada, será mañana En tu amor también te ama Como sé, te ama Si no hay nada, será mañana Te guardo en mi labio Amame, hármeme Amarme, amarme hasta que te vienes Pero amarme, amarme Soy un desastre cuando tú te vas en casa En el armado no me encuentro ni por pata Soy un desastre y me entiendo lo que pasa Ya estoy cansado de comer, yo soy atada Amarme, amarme hasta que te vienes Tus desresiones estompean un sentido Soy un desastre y me siento como un lino Quiero decirte que ya vas a recabrir Amarme, amarme, amarme Amarme, amarme Vivo mar y bella, ojo para ti es Vivo mar y bella, ojo para ti es Vive mar y bella, oja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!